Desbancamos a China, así es mexicanos y mexicanas, también desbancamos a Canadá, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que México le saca la ventaja a estos dos países, a Canadá y a China, y se afirma como el primer socio comercial de Estados Unidos, así es mexicanos y mexicanas, excelentes noticias, y esto es en lo que va de este año hasta junio del 2023, el comercio entre ambos países sumó 396 mil 598 millones de dólares, ¿cómo la ven mexicanos y mexicanas, paisanos que ustedes que están allá, cómo la ven? 5.41% más que el 2022, o sea, para la misma fecha, desde enero a junio, 5.41% más, es por eso la desbancada que les dimos, vamos a leer rápidamente qué es lo que dice aquí, México se consolida como el primer socio comercial de Estados Unidos en el primer semestre y deja atrás a China y a Canadá, durante el primer semestre del 2023, México se consolidó como primer socio comercial y proveedor de Estados Unidos, de acuerdo a información revelada por la oficina del censo, sigo leyendo, del 100 del comercio internacional de productos que realizó la economía de Estados Unidos durante la primera mitad del año, México tuvo una participación del 15.7% seguido de Canadá, 15.4% apenitas y China 10.9%, si ahí sí ya le sacamos bastante a China con respecto a Canadá. Bueno, vamos a ver esta noticia que obviamente la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y habló también de que por qué esto ayuda al país y también es por eso que el dólar con respecto al peso está muy bajo, o sea, el superpeso está fuertísimo y pues esto ayuda mucho a la deuda externa que tenemos porque la deuda externa está en dólares y mientras vaya bajando la deuda, el perdón, mientras más vaya bajando el precio respecto al dólar con el peso mexicano, la deuda va bajando. Vamos a escucharlo rápidamente qué fue lo que dijo. Se tomó este dato de ayer, de antier y ya está en 17, de todas maneras sigue estando el peso mexicano con mayor fortaleza, un incremento de alrededor del 17 por ciento desde que estamos en el gobierno, en comparación con todas las monedas. Esto es con relación a los gobiernos de México. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, pues el incremento, o mejor dicho, la devaluación fue de dos mil setecientos por ciento. Tremenda la devaluación del peso. Con Carlos Salinas, 36 por ciento de devaluación. Con Ernesto Zedillo, 173 por ciento de devaluación. Con Vicente Fox, 12.5 de devaluación. Felipe Calderón, 6.8. El licenciado Peña Nieto, una devaluación de 37.2 y nosotros se ha fortalecido el peso, no se ha devaluado, en 17.8 por ciento. Esto es un fenómeno, en muchísimo tiempo. Adelante. Esto es muy importante, esto nos ha ayudado mucho, mucho, en el fortalecimiento de la economía popular, son las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Este año va a superar los 60 mil millones de dólares. Si observan, y puede ser que tengamos otra lámina, ese récord, pero siempre en aumento desde que estamos. Nunca ha habido disminución. Mes con mes, en enero del 22 con enero del 23, 13 por ciento más. Febrero, 11 por ciento más. Marzo, 11 por ciento más. Abril, 6 por ciento más. Mayo, 11 por ciento más. Ya el Banco de México dio a conocer el monto de junio, 8 por ciento más. 5 mil 572 millones de dólares en junio de remesas. Y en julio tenemos un estimado, nunca nos falla, todavía el Banco de México no da a conocer. Desde luego, el monto de las remesas de julio. Pero nosotros ya sabemos que va a rondar por los 5 mil 730 millones de dólares, lo que va a implicar un 8 por ciento de incremento. Ese es nuestro estimado. Esto, como siempre lo decimos, va a 10 millones de familias. De los lugares más apartados, esto reactiva mucho la economía. Estamos hablando de más de un billón de pesos al año. Por eso, muchas gracias a los hermanos, paisanos, migrantes. Porque este apoyo sí se ve. Esto demuestra lo fraterno, lo solidario que es el mexicano. del migrante, en especial. Cómo con su trabajo, con su esfuerzo, tiene ingresos y no se olvida de su familia. Esta es una muestra de solidaridad única, mundialmente, para sentirnos muy orgullosos. Adelante. En inversión extranjera, miren cómo vamos. Cada vez llega más inversión extranjera al país. México es de los países del mundo con más atractivos para la inversión foránea. Y esto lo vamos a ver en la lámina siguiente. primer socio comercial en mayo de Estados Unidos, México. Estamos siempre compitiendo en buena élite con Canadá. Pero en mayo, principal socio comercial, 68 mil billones de dólares. 68 billones de dólares. Adelante. Este es el crecimiento económico del país. también vamos bien. El segundo trimestre del 20 se nos cayó. 18.8 la economía. La pandemia. Eso no. Pasaba en casi 100 años por la pandemia. Y nos recuperamos a partir del segundo trimestre del 21. Empezamos a levantar la economía. Y ya traemos más de 3 por ciento de crecimiento anual. Adelante. Este es el resultado del segundo trimestre del 23 que es muy parecido a al primer semestre del 23. Pero para tener una idea del comportamiento en el mundo, China se está recuperando porque había caído mucho su crecimiento económico. Trae 6.3 en este trimestre pero estamos nosotros en segundo lugar 3.6 Estados Unidos 2.4 Portugal 2.3 España 1.8 Arabia 1.1 Francia 0.9 0.9 Bélgica 0.9 Corea del Sur 0.8 Italia 0.8 Alemania y Austria 0.2 y menos 0.3 Así está Justamente como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ahí están los datos puras noticias excelentes y muy buenas y pues yo realmente también les quiero agradecer a todos los paisanos que vienen a Estados Unidos sin ellos todas las remesas que mandan pues sería otra cosa obviamente el país está muy bien pero esas remesas que mandan es el primero o segundo ingreso hacia México después de Pemex creo es Pemex y luego las remesas o es al revés primero las remesas y luego Pemex una cosa así pero imagínense todo lo que generan las remesas y eso que el dólar está bajando porque todavía hay expertos entre comillas que dicen no es que como el dólar está bajando el peso está fuerte pues ahora sí no le va a alcanzar al mexicano que le mandan las remesas puros cuentos buscan puros pretextos para echarle a este gobierno de la cuarta transformación si estuviera al contrario si el peso estuviera a 30 pesos no hombres dirían ya somos la Venezuela del norte muy mala economía etcétera pero al contrario el peso está pues en lo que es la realidad muy fuerte buscan cualquier pretexto y si no es el peso fortalecido no tiene valor y no le conviene a los mexicanos bueno pues es que a los conservadores no se les puede ganar porque tienen mente cerrada y así van a seguir bueno pues mexicanos y mexicanas espero que les haya gustado esta información compartanla mándenselos a todos esos familiares que no creen en la cuarta transformación que no creen en la cabecita de algodón que creen que el país está en llamas mándenles este video y que tengan excelente viernes nos vemos al rato saludos gracias gracias Gracias.